La noche tiende sus pliegues de amor a donde van a morir las palabras donde amanece febril la ilusión y se descoja de penas el alma por las astillas de algún corazón pero es un cielo de dudas que estallan con mil preguntas que lloran de amor y no hay respuesta que puedan calmarlas Miénteme, pero no pongas el dedo en la llaga no quiero hablar ni de ti ni de mí no quiero oír esa historia pasada que tus palabras al fin me hacen mal y me lastiman de penas el alma Miénteme, pero no pongas el dedo en la llaga no quiero hablar ni de ti ni de mí no quiero oír esa historia pasada que tus palabras al fin me hacen mal El día sueña en su espejo de sol donde se mira a triunfar la esperanza al fin despierta otro sueño de amor para volver a creer en mañana pero en el fondo de aquel corazón por eso un cielo de dudas que estallan con mil preguntas que lloran de amor y no hay respuesta que puedan calmarlas Miénteme, pero no pongas el dedo en la llaga no quiero hablar ni de ti ni de mí no quiero oír esa historia pasada que tus palabras al fin me hacen mal y me lastiman de penas el alma Miénteme, pero no pongas el dedo en la llaga que tus palabras al fin me hacen mal y me lastiman de penas el alma Miénteme, pero no pongas el dedo en la llaga que tus palabras al fin me hacen mal y me lastiman de penas el alma